El buche de la gallina se llena de grano en grano, y así de calamidad es el pueblo venezolano. El buche de la gallina se llena de grano en grano, y así de calamidad es el pueblo venezolano. La gaita es tan deliciosa, salpicada con añejo, porque estimula el reflejo de la musa prodigiosa, cuando se larga el pellejo tocando la masa rosa. La gaita es tan deliciosa, salpicada con añejo, porque estimula el reflejo de la musa prodigiosa, cuando se larga el pellejo tocando la masa rosa. Ay, salpicada con añejo, para que suene más sabrosa, porque estimula el reflejo de la musa prodigiosa. Aunque se enfade mi esposa, voy a seguir con la tanga, metido en esta parranda, con esta gaita sabrosa. Ae, ae, con esta gaita hay que amanecer, ae, 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 en las veladas para beber. Ae, 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 con esta gaita hay que amanecer, ae, 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 en las veladas para beber. Qué dolor que siente el burro cuando le doblan el rabo, lo mismo que siente el rabo cuando le doblan el burro. Qué dolor que siente el burro cuando le doblan el rabo, lo mismo que siente el rabo cuando le doblan el burro. La gaita es tan deliciosa, salpicada con añejo, porque estimula el reflejo de la musa prodigiosa, cuando se larga el peñejo, tocando la más sabrosa. La gaita es tan deliciosa, salpicada con añejo, porque estimula el reflejo de la musa prodigiosa, cuando se larga el peñejo, tocando la más sabrosa. Sálpicala con añejo, pa' que suene más sabrosa, porque estimula el reflejo de la musa prodigiosa. Ae, ae, con esta gaita hay que amanecer, ae, 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 en las veladas para beber. Ae, ae, con esta gaita hay que amanecer, ae, 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 en las veladas para beber. La alegría contagiosa que acompaña a mi cantar, hoy se la vengo a brindar, con la gaita deliciosa. Ae, 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 con esta gaita hay que amanecer, ae, 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 en las veladas para beber. Ae, ae, con esta gaita hay que amanecer, ae, 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 en las veladas para beber. A que he venido a alegrar, este ambiente tan fiestero, dando un abrazo cordial a toditos los gaiteros. A que he venido a alegrar, este ambiente tan fiestero, dando un abrazo cordial a toditos los gaiteros. La gaita es tan deliciosa, salpicada con añejo, porque estimula el reflejo de la musa prodigiosa. Cuando se larga el pellejo, tocando la masa rosa. La gaita es tan deliciosa, salpicada con añejo, porque estimula el reflejo de la musa prodigiosa. Cuando se larga el pellejo, tocando la masa rosa. Salpícala con añejo, pa' que suene más sabrosa, porque estimula el reflejo de la musa prodigiosa. Ae, ae, con esta gaita hay que amanecer, ae, 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 en las veladas para beber. Ae, ae, con esta gaita hay que amanecer, ae, 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 en las veladas para beber. Aunque se enfade mi esposa, voy a seguir con la tanga, metido en esta parranda, con esta gaita sabrosa. Ae, 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 con esta gaita hay que amanecer, ae, 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 en las veladas para beber. Y ahí está.